Hola a todos, aquí la parte 11 de Outlast 2, luego de haber cruzado Río hacia acá, así directamente, creo que estamos más cerca para encontrar a Lai, esta querida esposa, violada, embarazada En serio, deja de hacer ese ruido, por favor Creo que no le gusta que lo graben, así que chau Por favor, no me ataquí, ¿ya? Vale, entiendo Hay que llegar a ello Voy a seguir avanzando después Y estas personas parecen... O como una señal Parece como una tribu, pero algo parecido Indígenas no, porque no son así Compartan como animales salvajes Aún escucho al... No me diga que tengo que ir a donde estar... No me diga que me diga que me diga que me diga... Ahí... No se puede ir por acá, entonces Vale, vale, esto fue de pura casualidad Tenía pensado lo voy, perdón Muy bien Muy bien No jodas Uh, hay que prepararse Hay que prepararse Vámonos, 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 vámonos Vámonos, rápido, rápido, rápido Vamos Esperamos que no tengan flecha Ques de enaviado Ques de en visas Vámonos, 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 van incid authority Vamos Miren como hacerme un ataque sorpresa Uh, esto aún no se acaba, esto aún no se acaba viejo Una de dos, ¿me están siguiendo o siempre de casualidad pasaron ahí? Oh, son muchos Guardando Oh, están tirando mierda Oh, no Vamos 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 La mina What the fuck, man ¿Qué pasó? Ni siquiera lo dejaron hablar No La lengua, viejo No tengo idea de dónde irme ahora Esto es como en la piscina Sí No tengo idea de dónde irme Puta idea La vuelta al puto colegio Demonios ¿Dónde hay luz? Está bloqueado Hay un ruido ahí, no sé qué pasa Sí, está el baño, ¿no? Sí Oh Oh No entiendo bueno dice nadie así que me están quitando esa mierda y será what esta jessica y también se juntó no que mierda viejo puedo parar aquí? no oh esto pura agua de sangre viejo así me fijé ah jessica oh que me asustó era un cuadro viejo me llegó a asustar y dice que mierda no me jodan man no me jodan man estoy gastando pilas por las puras igual se ve que tengo que hacer jessica? se fue por acá y está si en el baño no puedo hacer nada, está bloqueado aquí también está cerrado no tengo idea de qué hacer me pone nervioso me pone nervioso perdón pero estoy muy incómodo acá por ahí por ahí me pone muy muy tenso acá oh la la oh la 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 salida ya te vi ya te vi maldita sea maldita sea oh la puta que te parió chau dime que está abierto oh la puta what the fuck what the fuck what the fuck oh fuck fuck ya lo que yo que bien esta la computación Ay, Dios La puta madre que te parió Maldito colegio, en serio Esto es lo peor de la visión de este juego Hijos de puta, en serio Pusieron toda la carne a la parrilla Parece que tengo que ir a un computador, ¿no es cierto? Notan, todo apagado Entonces ¿Qué hay que hacer? Usar uno de estos No Ah Entonces, ¿por qué mierda me abre acá? ¿Qué? Ah, vale Oh Se juntaron más palabras Más palabras Y ahora ¿Qué mierda hay que hacer? Esta visión es querer que junten... ¿Quieren? Que junten estos dibujos que... Que hizo Jessica y... El Ice también ¿Por qué no? ¿Ahora me puedo ir? No sé dónde ir Todo bloqueado, hijo Ahora qué mierda tengo que hacer Oye, este lugar... Oye, este lugar... Bloqueado Muy bien Gran parte de este lugar Está cerrado Tengo un puto papel Tengo un puto papel Aquí me apareció el fantasma O el... Vale, pero Ya que me acordé recién Qué mierda Está tembrando Me voy No quiero ni mirar atrás No 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 ¡Suscríbete de mí! ¡Eh! ¡Scalera! ¡Chao! Y tampoco no me toque a mí, por favor, ¿ya? Vale, devuelta la realidad No 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 What Estoy viviendo sangre No, y aquí se puso apocalíptico Ya, aquí ya, ya O sea, ¿qué onda? No Bro ¿Este también? una de dos es una lluvia normal o la visión el problema psicológico que sufre blake que ya lo tiene hace rato ya hace de que vea esto que cree que hoy día es el gran apocalipsis por eso que pasa todo esto o sea que claramente no soy el único que anda sufriendo esto bueno play o sea este es como el gran día del apocalipsis o esto básicamente para una persona normal estaríamos viendo una lluvia más común y corriente una lluvia intensa verdad pero por culpa de esa luz que brilla que les afectará a muchos pues empezamos a ver esta visión extraña y yo lo veo sigro ¿Cofía en dios? algo así hijo ¡Ey! son cadáveres hay tantos ruedas que apenas lo escucho p2 parajo, no hay cuanto masacre para mí acá en marcha Me atendieron a una trampa Oh, esto no pinta bien No pinta nadie Claramente que hay alguien ahí Bueno, una cabeza Ah, qué bien Qué bien Quiero ver qué hay por acá Nada No hay tanto cadáveres ya Y ya me acostumbra Uff Qué mierda, Juan Tengo un mal presentimiento acá Hace rato ya ¿Dónde está? Extraño el gemido de esa persona Uff, estaba acá Estaba acá Ahí, ¿te gusta? No asustaste, ¿eh? Te gusta No asusten No asusten No asusten ¡Ey! Extraño todo esto, eh Completamente extraño F*** ¿Y ahora dónde? Creo que... No sé de qué lado está ese hombre, del orejo, de los cristianos, no sé O sea, de los cristianos no, claramente, si no lo habría matado No sé qué hacer ahora Se fue por acá, ¿verdad? Sí, se fue por acá, pero... Acá no se puede pasar Ah, la p*** madre, no lo vi, bojo Ay, no jodan, men Cuando menos deseo un maldito colegio... Te aparece, bo viejo Que acá pusieron toda la carne a la parrilla y... Y de verdad, uno... Lo pasa mal De verdad... Uno que lo pasa mal ¿Y cómo se nota, viejo? No... Oh, la, la... Quería rezar al otro lado y no se pudo Bueno, la pilita, al menos... No sé cuántas me quedan... Uy, hay otra... A una venda... Creo que me quedan tres o no? Carajo, men ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, qué bien Por el río, ¿no? Ah, vale Una sala de computador Este colegio es enorme y es cristiano, ¿eh? Este Es o era un colegio millonario, ¿no? Jessica ¿Se ha unido la conversación? ¿Estás ahí? Hola, funciona Es extraño Puedo verte ahí escribiendo Dale la vuelta No, aquí vi Gracias Jessica por avisar Me alertó, pero Fijo No sé qué mierda pasó No, no Hey Puedo verte ¿Qué es eso que tenía la pantalla? Dice Blake La ventana hay que cerrar Te ve que necesitaba Nada estaba pasando El rato sin más También no entiendo cómo funciona El ordenador este Si necesita ayuda, avísame Te está saludando ¿Qué? Comunidad por esperanza y aviaciones para católicos deprimidos y ansioso Ah, qué bien Te gusta este fenómeno para el normal, viejo No se entiende Así que Dora Vengo de ahí, vengo de ahí, ¿verdad? Sí ¿Los vamos entonces? ¿Los vamos? Ay, pilita de mi vida Sin ti no hay la puta madre La puta madre Que las puertas se abren solas y tengo miedo Me palpita el hoyo Perdón Es que estoy asustado Estoy totalmente inquieto Uff Era una mancha, viejo Yo creí que era la maldita sombra Y que siempre lo veíamos delante Ahora no apareció tanto, viejo Más eso sí, la criatura El profesor, el director No aparecen los subtítulos No sé inglés Muy bien ese acá Me va a asustar, ¿no es cierto? No Lo que pasa es que tengo que bajar de nuevo Había dos puertas ahí abajo Había una que estaba bloqueada Creo que tengo aquí donde ahora está Ahora que puedo salir de ahí creo Ah, no fue al baño Ah, no fue al baño Espero un segundo Creo Creo que Jessica se mató acá en Acá en la Acá en la piscina, ¿no? En serio, Jessica No A veces la odio Con todo respeto lo digo Pero Resulto que da a ella Impresionante Ahí abajo De un otro modo Te da algo de pena, sí Por su suicidio Y entró conmigo y le digo Pero todas estas visiones Verdad que Sabemos que no es real Fin y a cabo Empieza a acomodiarla Vale, está Cerrado acá Concha de tu madre No sé dónde irme De por acá Yo sabía Te odio Con todo mi ser Además por eso Porque empieza a gritar WTF WTF Oh, shit La vuelta La fucking real Vale, gente Va a dejar esta hasta acá Que ya Mucho Por ahí Like favorito Sentir la campanita Y lo vemos en el siguiente video De Outlast Chao todos Lo vemos en el siguiente video Adiós